Y apoyando a lo nuestro, la industria nacional, Joaquín estuvo en el rodaje del teaser colombiano Samo Dende. Aquí está. Y Colombia se perfila como un centro de producción donde confluyen talentos internacionales y nacionales. Precisamente una de esas producciones está en rodaje. Se trata de Samo Dende, una historia salida de un cómic y que nos mostrará a un superhéroe. Un héroe que muestra la idiosincrasia del hombre latinoamericano y la magia de estas tierras. Precisamente hablamos con su creador y con parte del elenco y nos contaron todos esos problemas que tuvieron antes de la producción. Veamos. Bueno, este proyecto lo que quiso albergar fue darle la posibilidad a Colombia, desarrollar la primera película. En este caso es un cortometraje con el cual vamos a mostrar para poder hacer las películas. Pero es el primer cortometraje hecho completamente en estudio y con la técnica de green screen, que es tener todas las paredes en azul y subir todo el universo en computador. Es algo para Colombia y muy posible para Sudamérica. Es el primer proyecto que se desarrolla con esta técnica. Aquí lo que quisimos era, con este proyecto y con Samo Dende, que es la historia cómic que estamos desarrollando también, lo que queríamos era demostrarle al mundo que en Colombia se pueden hacer proyectos de la altura de 300. De hecho, ya están llamando a esta producción como el 300 criollo. Pero básicamente lo que queríamos era cambiar un poco esa imagen negativa que tiene Colombia en historia y en producción, a través de la historia de un héroe de fantasía y a través de una película hecha 100% como si se hubiera hecho en Los Ángeles, pero con 100% de talento colombiano. La historia se remonta al siglo XVI, finales del siglo XVI, en todo el ámbito de la esclavitud. El mundo tiene gran parte de historia, pero tiene más de fantasía, entonces nos permitió a nosotros crear el universo, la vestimenta, las armas de la época, pero obviamente un poquito más imaginarias para darle un poquitico más de belleza artística, el proyecto. Han habido dos cosas supremamente complejas en todo este proceso. Primero, llevarle a los inversionistas y a las personas que apoyan financieramente este proyecto, demostrarles que efectivamente es un proyecto que tiene una alta rentabilidad y una alta proyección internacional. Y segundo, traer algo que prácticamente no se ha hecho en Colombia y empezar a aprender sobre la marcha, sobre todo desde el mismo hecho de lo que tú decías, que es que el actor se sienta en una selva inhóspita del siglo XVI con mosquitos, con humedad de 35 grados y que realmente la cámara perciba esa noción de espacio temporal en un actor que nos vende esa fantasía, es decir, creo que es lo más difícil. Terminamos la próxima semana de rodar y tendríamos cuatro meses para crear todo este universo selvático, porque va a ser una selva al mejor estilo de Peter Jackson en King Kong, entonces es una selva bastante fantástica y nos va a llevar mucho tiempo, pero esperamos en abril, finales de abril, tener el producto para que la gente pueda verla, si Dios quiere, no solamente en YouTube, sino también en las salas de cine como un cortometraje. El papel de Michelle es el de una luchadora fantástica, muy sexy, dinámica y súper acrobática, una luchadora con muchas escenas de pelea. Él interpreta a Blade, quien es un peleador, un tipo que no le importa nada, es carismático y lo único que le interesa es que le paguen por su trabajo. Yo tenía un personaje que estaba todo tatuado, pero como él ya tenía este tatuaje, y él tiene estos tatuajes, lo que buscamos fue equilibrar algo de lo que ya tenía, haciendo este tatuaje y haciéndole los tres que tiene en la cabeza. Así equilibramos, un tatuaje japonés que él tiene aquí con otro medianamente japonés, y un tribal con otros tribales. Podríamos darle algo que la hiciera femenina, pero finalmente muy ruda, entonces ella permitió que le rapáramos este pedazo de la cabeza, y le hicimos esta trenza para que solo tuviera pelo por este lado, que ella lo maneja perfectamente, le tapa medianamente un ojo, lo que la hace un poco más misteriosa. Y esa cara china tan divina que ella tiene, maquillada con estos ojos oscuros, esas líneas medio raras para, ¿me entiendes?, que la hagan ver como un cómic realmente, pero se ve absolutamente divina. Es una experiencia maravillosa, a mí yo he tenido la posibilidad de hacer cine, y había hecho unos cuantos cromas, pero nunca había trabajado en un proyecto completamente en croma. Es maravilloso, pues nuestro oficio se trata de imaginar, y acá la imaginación vuela. Tenemos el apoyo de un gran equipo, también maravilloso, que nos ayuda a soñar y a imaginar. Tenemos una visualización total del espacio en el que estamos, realmente eso es lo que hay que tener claro. Y la otra parte se trabaja, digamos que, muy parecido a lo que siempre se hace en el cine, que es como las marcas, conservar las marcas, conservar los movimientos, sabemos que hay cambios de lentes, se trabaja igual, como se trabaja en el cine, pero sí hay una gran diferencia, y es eso de tenerse que imaginar todo el entorno, digamos. Es, 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 hace, da un aditivo bien rico. Y para todos los amigos del cinearte, llega unos ciclos bien especiales aquí en Cinema, Paraíso. Eugenia Vega Botero nos va a contar de qué se trata. Pues, Joaquín, la idea es que los miércoles de todas las semanas empecemos a tener ciclos de películas independientes, que sean clásicos. Entonces, este mes vamos a empezar con Fellini, vamos a tener cuatro películas, que empiezan a partir de mañana y terminan el 10 de diciembre. Entonces, ya vamos del... del 19 al 10 de diciembre, 19 de noviembre al 10 de diciembre. La primera película va a ser La Dolce Vita. que fue galardonada con La Palma de Oro en Canes en 1960. Vamos a tener a Marcord, que fue galardonada con el Oscar en el 73. y vamos a tener bocaccio 70. y otra película que se llama Ocho y Medio. Después, cuando ya sacaba El Ciclo de Fellini, pues la idea es continuar con otros clásicos. La idea es que todas estas películas ya no están en 35 milímetros, están remasterizadas, vienen en presentación digital, y la idea es que todos puedan volver a ver esas películas que fueron tan exitosas y tan ricas de ver. Y Cinema Cable Noticias y Diamond Film te invitan a la premiere exclusiva de Elsa y Fred. Lo único que tienes que hacer es manda ya un mensaje a arroba cable noticias o a cable noticias en Facebook. ¿Cómo se mueve la taquilla nacional? ¿Cuáles son esas cinco películas más vistas en Colombia? Pues aquí se las presentamos en nuestro Top 5. Y en el quinto lugar encontramos la comedia Agente del Desorden. ¡Gracias! 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 Y en el cuarto lugar Encontramos Cine Colombiano Carta al Niño Dios Un héroe Un equipo ganador ¿Hola? Quiero que estoy tranquilo ¿Va a pegarle a su sacristán? Camine La bendición padre Chimba tu taller ¿Qué quiero? Yo a ti mucho más Yo también los quiero mucho Carta al Niño Dios Y entran al tercer lugar Los Box Troll Pasan sus días felizmente bajo tierra Y sus noches Deambulando por las calles Ocultos de los ojos humanos Fuera la casa ¡Basta! ¡Vámonos! Los Box Trolls Y en el segundo lugar Encontramos la comedia Tontos y Más Tontos 2 America a lot I know she'll appreciate all the trouble you've gone to to find her. Let's call her. It's ringing. Whoever this is, we're in the middle of something very important here. This is your dad. What? Hey, guys. I know this is weird timing, but I gotta take this. It's my dead dad. She's got me on hold. Y la preferida por todos los colombianos es la película de ciencia ficción Interestelar. Gang, let's mask up like the rest of us. Get out there and save the world. Everybody ready to say goodbye to our solar system? To our galaxy? Here we go. We're here. We want to get down fast, don't we? Actually, we want to get there in one piece. Hang on. We have a mission. Our mission does not work if the people on Earth are dead by the time we pull it off. Well, we got this far, rather than any human in history. Well, not far enough. Make it count. Where's the mountains? Those are mountains. They're waves. I'm not going to make it. Yes, you are. Yes, you are. You might have to decide between seeing your children again. And the future of the human race. We'll find a way. We always have. Thanks for sharing with us these moments of film here in Cinema Cable Noticias. Thank you for giving us a Cinema Paraíso for giving us your location to do this program. Y como siempre, quedamos en contacto a través de nuestro email cinema cable noticias arroba gmail.com. Sí, señor Joaquín. Y yo no me puedo despedir sin hacer un plan que no falta el fin de semana y cada vez que puedo entre semana. Vamos a cine. Chao. 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 Chao.